Música Venimos haciendo este tipo de actividades con los habitantes de la calle repartiendo un refrigerio, un detallito porque son personas que no tienen el apoyo de tal vez de la familia entonces tomamos la iniciativa de apoyarlos a ellos de darles ese granito de arena y pues que Dios me los bendiga mucho y que Dios los cuide siempre porque cuando Él está presente todo es posible Música Con mucho cariño nos hemos venido a traerles este detalle para los niños les agradecemos a las madres por enseñarles esta devoción que ha sido toda la vida muchas gracias y les agradecemos la asistencia, gracias Muchas gracias por el refrigerio y por todas las atenciones que nos han dado y por la compañía de ellos muchas bendiciones para todos Feliz Navidad, chao También acá al barrio La Unión llegamos a apoyarlos con unos detallitos un refrigerio para todos estos niños y que pues muchas felicidades para todos estos niños y que pues siempre Dios les dé salud que Dios los bendiga y les deseo una feliz Navidad Muchísimas gracias de verdad por tener en cuenta a nuestros niños porque es algo de agrado de verdad de que la gente esté pendiente de nuestra niñez Esa alegría que les da a ellos de tener un carrito, una muñeca, eso es una alegría, una bendición porque imagínense, acá es muy poco a las personas que se acuerdan de los niños Les quiero decir a todos muchas gracias por nuestros regalos que nos dio y muchas gracias por la salud y la alegría Tenga una feliz Navidad Que Dios los bendiga Chao 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 Chao